En este caso, la cooperación de Japón trafiguó esta institución tan importante al sector cooperativo. Nosotros somos una institución, una fundación legalmente que estamos administrados por las cooperativas de producción en Paraguay. Nosotros somos una institución, no recibimos ninguna subvención de ninguna institución del gobierno, ni de ninguna institución internacional. Y bueno, lo que estamos haciendo acá, desde hace 10 años, yo que como director hace 7 años, estudié hace 14 años como parte del grupo de las cooperativas de producción. CETAPAR forma parte también de un grupo de empresas cooperativas junto a un banco cooperativo, una empresa de seguros, una empresa de importación de combustibles. Y bueno, nosotros que somos el centro de investigación, ¿y qué es lo que hacemos hoy? Ofrecer servicios al sector productivo. Tenemos el laboratorio de análisis agronómico más importante y más complejo del Paraguay. Tenemos un área de formación y capacitación, donde ahí es donde justamente vos mencionabas, estamos impartiendo una técnica con una certificación internacional. La certificación internacional está dirigida a jóvenes que vienen a formarse acá, haciendo un internado de una semana por mes. La formación está basada en una formación dual alemán, es un modelo europeo, donde el 70% de las clases son prácticas, 30% son teóricas. La certificación hace un mes también está bajo normas internacionales ISO 9001, así que estamos también lanzando cursos de todo tipo acá para la gente que quiera aprender sobre diferentes rubros, ¿verdad? El área pecuaria, tenemos acá un tambo escuela también, donde estamos formando jóvenes, el área mecánica, agricultura y bueno, muchísimo, muchísimo trabajo en cuanto a formación y es algo muy importante porque también es una necesidad y oportunidades que estamos dándoles a jóvenes que se están formando acá. Te recomiendo un poquito que la gente que estudia en Zetapar, tenemos una estadística que más del 90% sale con un trabajo asegurado, ya que esta formación está vinculada a empresas que actúan como formadoras. Son 15 empresas que trabajan con Zetapar y durante tres semanas le dan a los jóvenes la oportunidad de poner en práctica lo que aprenden acá durante una semana y así en un mes. Están una semana en Zetapar, tres semanas en una empresa formadora y generalmente o mayormente las empresas ya los contratan al finalizar sus estudios. La Zetapar no solamente se está dedicando a la zona de Iguazubra, sino que es a nivel país. Hay mucha gente de diferentes lugares, van a estar a ese lugar. Acá reciben personas de muchísimo club del país, gente del Chaco, de Encarnación, hay jóvenes que vienen de comunidades indígenas, de Concepción. Así que es un lugar abierto. Nosotros también, gracias a una alianza cooperativa, estamos instalando unos centros regionales como una sucursal Zetapar. Estamos en San Pedro, en Cordillera, en Guairá también. Así que una estructura bastante interesante y también para que podamos estar muy cerca de la gente que produce hoy en el campo. Cuando usted habla de la capacitación dual, ¿en qué consiste? La dualización es un sistema de formación o un modelo de formación europeo que combina las clases teóricas en un centro y las prácticas en una empresa formadora. Entonces, por eso es dual. 70% también de las clases son prácticas, 30% son teóricas y es ahí donde Zetapar cumple esa modalidad, ya que está asociada, como había mencionado anteriormente, con 15 empresas. De manera dual estamos trabajando. Zetapar como el centro de enseñanza y las diferentes empresas, ya como para que los alumnos puedan poner en práctica lo que aprenden. Ese sistema dual, nosotros recuerdo hace muchísimo tiempo, el gobierno mismo inclusive había traído de Alemania a través del SNPP. No sé si eso es el mismo o eso ya se retiró del país. No, no, no. Sí, hay muchísimos sistemas duales en Paraguay, mecatrónica, muy exitosamente en el Chaco hace 30 años, los sistemas de formación es dual. Ahora, en Paraguay, el único sistema de formación dual con un enfoque agropecuario está en Zetapar. Ahora, los sistemas duales con enfoques a, como dije, metalmecánica y otros lo tienen en Salesianito, SNPP y otras instituciones acá en Colping también creo que lo tienen. Así que son sistemas duales también en Paraguay. ¿Cuántos alumnos tienen y qué tiempo de duración son los cursos, ingeniero? Este sistema dura 20 meses. Las clases inician en el mes de febrero acá. Lo hacen un internado de una semana por mes durante 20 meses. Actualmente tenemos dos secciones que arrancaron el año pasado con aproximadamente 50 alumnos, 25 en cada sección. Y hoy tenemos tres promociones acá que están en carrera. Aproximadamente unos 65 o 70 alumnos tenemos formándose en Zetapar. Ah, qué bueno. Y las empresas, ¿cuántas empresas me dijo que estaban aportando, ayudando? 15 empresas actualmente están trabajando con nosotros. 15 empresas. ¿Y las cooperativas? También se acoplan. ¿Hay un requisito sí o sí que el alumno tiene que venir de la empresa o puede ir en forma independiente? No, viene en forma independiente y ya con nosotros se hacen todas las gestiones para poder ubicarlo en alguna empresa que esté ya solicitando porque eso ya es un trabajo conjunto que lo estamos haciendo. Ahora le invito a que nos sigan en las redes sociales porque en la próxima semana se va a estar subiendo la convocatoria para el próximo año, que arrancaría en el mes de febrero. Este sistema de formación también tiene un costo mensual de 700.000 guaraníes por mes, cuesta acá. Nosotros no somos una institución tampoco pública. Con ese costo lo que se costea es el alojamiento, la enseñanza y todo lo que requiera acá dentro de la fundación. Cuando van a una empresa lo que se hace es generalmente la gestión de que las empresas paguen a los chicos una mensualidad y con eso están cubriendo su estudio y también le dejan margen para poder administrarse. ¿Cuál es el título con el cual se termina el curso? Técnico superior agrario bajo sistema certificado por alemán.